Señores, debemos de hablar con nuestros hijos realmente por la parte de cada una de sus partes de su cuerpo, pues ustedes están manejando ya esta parte, pues también no hay que mentirles. Usted sabe qué daño le está ocasionando a este jovencito, este pequeño, esta pequeña, de que no le habla, o sea, no es del otro mundo. Hay que hablarles con sinceridad, siempre que entiendan las frases, las palabras, no sean científicamente. No, ya dejen eso, ya. O sea, háblenles directamente. Por ejemplo, si tú a tu hija, pues obviamente tienes una hija, pues le vas a enseñar la parte de su cuerpo, qué partes se pueden tocar y qué partes no se pueden tocar. Ahora, si es tu hijo, pues también debes de enseñarle qué parte puede tocar y qué partes no puede permitir tocar y qué partes no debe de tocar de una persona, pues para que no se vea involucrado más adelante con la adolescencia, pues en una situación así. Entonces, es bien importante que le hablemos a nuestros hijos con su nombre. Por una ocasión, en un evento por allá hace 500 siglos, no hace 500 siglos, es menos, una mamá se le ocurre decir a su hija que se había embarazado por medio de una semillita. La niña asustada viene al otro día de la escuela porque se comió una semilla de la naranja y dice, mamá, estoy embarazada. La mamá se queda así y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que estás embarazada? Sí, me comí una semillita. Ven la desinformación que estamos dándoles a nuestros hijos. Por eso es bien importante que les hablemos con sinceridad y con naturalidad. No hay que esconder. ¿Sabe qué? Mire, si usted como urólogo anda promocionándose en redes sociales y usted que no hable, que no hable las palabras como son que es el pene, si tiene un olor en el pene, pues acuda con su urólogo. Pues eso ya es demasiado que el urólogo también ande desinformando a la chaviza, a la ciudadanía, ¿no? Oye, es buen urólogo, pero también que hable con la verdad. ¿Sabes qué? Si te huele pene, ve, ¿qué es eso del nepe? Yo entiendo que en Chile, en Japón, en Corea le llamen así, pero no hay que utilizar las palabras técnicas o científicas que así lo quisieron poner. Usted hable directamente que sabe qué. Si tiene un mal olor en el pene, acuda con su neurólogo para una revisión, punto. Pero no. O sea, hablamos siempre, tratamos de querer ser perfectos cuando realmente no. No estamos haciendo eso. Estamos desinformando y estamos también a que la gente siga toda esta cadena y no termine nunca este tipo de cadena de la mala desinformación. Por eso está. Hay libros. Hay libros que conocen o que van, dice, conociendo mi organismo. O este, hablar de anatomía. Me parece que hay un libro de anatomía. Y ahí usted le puede enseñar a su hijo, a su hija de todo, pero no le diga estas frases de nepe, de el pipí, el chilín, el trivilín, lo que es la paloma, la mariposa, el ganso, el gallo, el pescuezo de gallina, de pollo. Pero no, háblele sinceramente, el niño o la niña le va a entender. Para que ya deje una sociedad más consciente de que debe de seguir enseñando también así. Yo creo que ni los adultos anteriores se atrevían a decir una desvergonzada. Es que hoy, hoy en día, pues sí sigue haciendo esta desvergonza. Es que no les queremos hablar como es a nuestros hijos. O por ejemplo, el pop. No, ¿qué es eso? Dejen ese diccionario de americanismos, de esas cosas. Ya, ustedes háblele a su hijo, a su hija, como son las cosas. Sin pelos en la lengua ni en los bigotes. Háblele a usted como debe de ser y el niño le va a entender qué partes puede tocar, qué partes no le pueden tocar para evitar posibles o futuros, pues estos acosos que hay. Porque si usted no le enseña y siempre le dice que no se debe de tocar la mariposa, la niña queda. ¿Qué es eso? Pues no. Entonces usted le debe de enseñar a su hijo. ¿Y qué es el pajarito? Por ejemplo, he escuchado la frase, la utilizamos mucho. Pájaro nalgón. ¿Qué es un pájaro nalgón? Yo no he visto ningún pájaro nalgón. Entonces usted es tan desnalgado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues yo los invito a que hablan así directamente, que aprendan estos niños o estas niñas de su cuerpo, abiertamente. Pero oiga, que le digan pajarito, nepe, pop, pipí, como les había mencionado las palabras. Ya no. ¿Y el neurólogo qué ande diciendo que el nepe? No, dígale si te huele el pene, pum, pum, ve. Porque ya se supone que estos videos van para las personas adultas o jóvenes que ya tienen esa inquietud. Y checa, ¿no? Que si le huele tanto, bueno, pues es por algo, ¿no? Pero también hay que decirles que, bueno, si van a hablar con sus hijos, hablen directamente con sus hijos. No esperen a que otra persona los malinforme y se vean ustedes después obligados a tener que ir a hacer ciertas cosas. Porque la persona que le estaba ayudando, que supuestamente le estaba hablando de sexualidad a su hijo o a su hija, pues estos problemas van a surgir y van a seguir y van a seguir. Pero el responsable es usted. Porque no quiso decirle desde un principio todas las partes reales, cómo se llama cada una de su parte de su cuerpo. Pues ahí les dejo el video también para el urológo que también se ponga más trucha. Porque cómo es posible que le ande diciendo, ne pene, cualquier país se le llama pene. No necesita usted andar ahí disfrazándolo, poniendo ahí un pepino. Porque, ¿saben lo que pasa ahora? Los anuncios también. Ah, pues ya le ponen ahí que para que, si quieres que se te levante el amigo. Oye, pues ¿cuál amigo? Si yo tengo un perrito, tengo una gatita, tengo un gatito. Entonces, o sea, tengo que picarle el pepino para que se levante mi amigo porque tengo un amigo. No, pues eso no. Oye, pero ya es, ya es, ya de verdad que, caray, no es por... Yo digo que si hubiera esto el urológo, yo creo que se le debería de caer la cara de vergüenza a andar diciendo que si te huele el nepe, háblele usted a la verdad, así, ahí como va. ¿Qué cuál nepe? Ni que ocho cuartos, ni que el pop, ni que el pajarillo, ni que el nalgo. ¡Nada! ¡Nada! Usted háblele la neta. Y no diga que ahí se le... Ah, para si quiere que se le pare el amigo. No, usted, ese video va para adultos. Y pues, obviamente, los adultos saben. Yo tengo seguidores pequeños. También, mamás, si están por ahí cerca, ustedes también. Yo soy, muchas de las veces me altero muy rápido, pero quiero mencionarles o quiero decirles, mamás, si su pequeño, porque tengo jovencitos que me están viendo, pues, niños, perdón, no jovencitos, niños, pues, también asesórenlos y coméntenles. Entonces, no es que esté enojado, no, pero sí estoy molesto que un urológo tendré diciendo ¡Qué nepe! ¿Sale? Pues, amigos y amigas, nos hemos llegado a la recta final. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este video. Como siempre, espero sus likes, sus comentarios y suscríbanse, dejen aquí sus comentarios. Y un cordial saludo para mi fan seguidor número uno que tengo, que siempre me anda acá dejando sus comentarios. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Si Dios nos lo permite, nos vemos en una siguiente edición.